Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Ana Segarra y este es el canal de libros y literatura. Hoy os traigo un vídeo de la sección nuevos autores y vengo a hablaros de este libro que tengo aquí que se llama Una tumba sin nombre de Javier Sagastiberri. Hace ya unos meses os hablé de otro libro de este mismo autor llamado Un dios ciego y es que es una saga de cuatro libros, este es el último y bueno yo me he leído los dos últimos y os hablé del anterior en el canal y ahora vengo a hablaros de este. Lo primero que tengo que decir antes de que huyáis del vídeo si es que no habéis leído el resto de libros os tengo que decir que son libros que se pueden leer perfectamente de manera independiente. Si es cierto que tienen una historia troncal que es la historia de las dos chainas que bueno son las protagonistas de esta historia pero lo cierto es que cada libro se puede leer de forma independiente porque tienen casos distintos y se puede leer muy bien. Además el autor al principio de cada libro nos hace como una pequeña introducción de dónde se quedó lo anterior para los nuevos pues que no estén perdidos. Yo eso lo agradezco no solamente como nueva lectora que fui cuando leí el tercero que no tenía ni idea de que iba a la saga sino también en este porque ya lo he dicho muchas veces por aquí yo tengo muy mala memoria con los libros, muy mala memoria para los personajes, las tramas y todo entonces agradezco muchísimo que en las sagas los autores dediquen unas páginas a recordarnos dónde nos habíamos quedado en el último libro porque yo hay cosas que no me dan y no me dan. Bueno el caso es que Una tumba sin nombre es como digo la última parte de esta saga donde las protagonistas son dos dos chainas que trabajan mano a mano para combatir el mal en el País Vasco. En este libro pasa una cosa y es que Arantxa, una de las chainas, ha desaparecido sin dejar rastro entonces Ichiar, que es la otra, tiene que investigar un caso ella sola. La trasladan al Goyeri que es una zona de Ipúzcoa si no me equivoco, diferente a la que ella trabaja y tiene que ir allí porque ha aparecido un hombre asesinado. Resulta que ese hombre asesinado es el líder de una especie de secta anarquista súper rara y súper extraña que tiene mucho que ver con el 15M y además resulta que Arantxa, la chica que había desaparecido, tiene sus orígenes en ese pueblo. Entonces Ichiar a la vez que investiga sobre el hombre muerto empieza a investigar sobre el pasado de su compañera porque esto no lo sabemos porque en este libro casi no se habla de ello pero si venís ya de los otros libros sabréis que esto es así. Arantxa es un personaje muy extraño. Arantxa en ciertos momentos actúa de una manera muy rara y tiene comportamientos que nadie entiende muy bien por qué. Entonces sabiendo eso tampoco necesitáis saber más que eso. En este libro entenderemos por qué Arantxa se comporta de la forma en que lo hace y por qué ha desaparecido. Entonces es muy interesante que sea su propia compañera Ichiar la que se aventure dentro de la vida de Arantxa y la verdad es que sorprende muchísimo, muchísimo encontrarse lo que uno se encuentra dentro de este libro. A mí me ha gustado mucho, tengo que decir que me ha gustado mucho más que la tercera parte, que Un Dios Ciego. Quizá porque Un Dios Ciego es más heavy, ¿vale? Un Dios Ciego es más crudo. Tiene una historia bastante durilla, la verdad, que bueno, a ver, es novela negra, a mí me gustó. Pero en este libro tiramos más de la psicología, yo creo, tiramos más del thriller psicológico que de la novela negra en sí, de asesinatos. Y me gusta mucho también que, bueno, pues que el asesinato, digamos lo principal de este libro, deje de serlo porque lo que realmente interesa al lector es saber qué ha pasado con Arantxa, ¿no? Y eso me ha gustado también mucho, que la protagonista, a pesar de no estar presente, siga siendo la protagonista de la historia. No sé si me he explicado o si esto es muy farragoso y si tengo que volver a grabar el vídeo desde el principio, no sé. Pero bueno, el caso es que eso, me ha sorprendido muchísimo el final, me ha gustado mucho cómo ha terminado la saga. Creo que es un final redondo. No he leído el primero y el segundo y quizá los lea porque me gustaría saber cómo empezó todo, cuál ha sido el germen de este final, pero sin duda el desenlace no se me ocurre una forma mejor de terminar el libro que este final. Me ha gustado mucho. Quiero contaros una anécdota que me dijo el propio autor y es que el autor escribe los libros a mano, en papel. O sea, primero los escribe en papel y luego los transcribe. Puede ser una idiotez o no contarlo, me refiero a no hacerlo, pero me parecía gracioso y quería comentároslo porque a mí me hizo muchísima gracia. Yo que escribo me parece una locura escribirlo en papel para después transcribirlo al ordenador. A mí se me haría bola la escritura, la verdad. Y bueno, pues eso, es un libro muy ameno, que se lee muy rápido. Tiene 300 páginas, esto se lee en un suspiro, se lee en un rato, sobre todo por eso, porque engancha mucho. Y lo bueno que tiene, por lo menos a mí me gusta bastante, es que las historias están contadas por diferentes personajes. Entonces podemos ir, estoy intentando buscar a ver un ejemplo, pero bueno. Mira, por ejemplo aquí encontramos al padre Muniategui, por una parte que es un personaje muy importante en esta historia. Por otra parte encontramos la historia contada por la propia Aichi Ar. Y así también encontramos otra contada por Leire, que tengo aquí. La historia de Leire es genial, es buenísima. Me gustó muchísimo y es lo que más me enganchó de todo el libro. Y como digo, el tener tantos personajes distintos que nos van contando la misma historia, con regresiones al pasado en algunos momentos y después vueltas al presente, hace que el libro al final sea muy ameno y se lea muy rápido. Porque eso, siempre queremos llegar como a un cierto punto de la novela, o a un cierto personaje en este caso. Entonces yo creo que se consigue muy bien eso, el ritmo y los puntos de tensión, intercalando historias contadas por diferentes personajes. Entonces bueno, yo creo que Una tumba sin nombre es, como digo, un buen acierto para este final de la saga. A mí me ha gustado muchísimo y si no habéis leído el resto de libros, no os preocupéis, de verdad. Podéis leer este sin ningún problema. Y os lo digo yo, que no me gusta en absoluto leer sagas a medias, ni empezar por el final. Lo dice aquí una que ha empezado a leer Juego de Tronos por el quinto, pero bueno. Sí, normalmente sí leo unas sagas para leerla desde el principio, de forma ordenada. Pero estos libros vinieron como vinieron y yo tuve que empezar por el tercero, no pasa nada. Pero de verdad, os lo digo, os lo prometo, que podéis empezar por cualquiera de ellos, porque aunque tienen el hilo conductor de las dos protagonistas, no os vais a perder y vais a entender todo perfectamente y os va a gustar. No sé qué más contaros de este libro, la verdad, me ha gustado mucho eso, la evolución de los personajes respecto al anterior libro, sobre todo el de Ichiar, cómo se tiene que enfrentar a ciertas cosas que son muy duras y las revelaciones a las que ella se va a enfrentar, la verdad es que le hacen madurar como personaje y eso siempre se agradece muchísimo, el no tener un personaje plano o sin sentido, que no se sepa muy bien qué pinta la historia. Y es que Ichiar pasa de ser la que resuelve los asesinatos y la que resuelve la historia para convertirse realmente en la que pone la última pieza en el puzzle para que todo cobre sentido. Entonces me ha gustado muchísimo este personaje, la verdad, el de Arantxa también me gustó mucho en el tercer libro, en este casi no sale porque eso, pues está desaparecida, pero me gusta la mezcla de estas dos mujeres que son tan diferentes entre sí, tan poderosas podríamos decir, con un carácter muy marcado, mucha personalidad y eso siempre me gusta, que el autor dedique un tiempo necesario a elaborar a los personajes, darles una vida, un pasado, un futuro y una personalidad que muchos autores se olvidan de que los protagonistas también tienen pasado, no solamente lo que cuentan en un libro y bueno, Javier Sagastiberri sí que lo hace y podríamos llegar a decir que dota a sus personajes de veracidad que al final es lo que el lector también quiere cuando está leyendo una novela negra, ¿no? meterse de lleno en esos papeles y sentir que podría llegar a ser verdad todo lo que está pasando. Así que bueno, yo ya me voy a ir despidiendo porque se me ha ido el vídeo de las manos y os voy a dejar por aquí abajo la página donde podréis encontrar el libro, también os voy a dejar la reseña que hice para el blog, como siempre también os dejo nuestras redes sociales, tanto las del blog como las mías propias por si os apetece seguirnos y para terminar os pregunto pues si os gusta la novela negra, cuál es el libro de novela negra que más os ha gustado de todos, si tenéis una época del año, esta pregunta me parece interesante, para leer novela negra, es decir, ¿os apetece más en verano leer novela negra o por ejemplo en invierno con el frío? y me gustaría que me contestaréis a esto porque yo tengo una teoría que ya os contaré en algún vídeo, pero bueno, primero me contestáis y hablamos un poco por los comentarios como siempre y luego ya veremos. Y ya me despido, hasta el próximo vídeo.